hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa del caos hoy os voy a enseñar cómo he hecho este bancal de hierbas aromáticas paso a paso empezamos pues aquí es donde va a ir el bancal vale va a tener más o menos el tamaño que tiene el banco vale y voy a poner ahí las hierbas aromáticas así que vamos a empezar a cortar la madera voy a utilizar estos tablones que me ha dado mi vecino que son de palés y este trozo de madera que me sobró de otro proyecto así que bueno me voy a poner ahora a medir y a cortar la madera bueno ya le he hecho la marca a la madera como veis la he hecho más como siempre primero hecho una luego hecho otra así que bueno ahora lo que voy a hacer es cortar por aquí y la otra pieza del otro lado igual vale una vez que ya he cortado el primer tablón en vez de medir los siguientes también con el mueble pues lo que voy a hacer es hacerlos todos de la misma medida entonces he puesto aquí los dos tablones a la par y ahora le voy a hacer aquí la rayita con el lápiz y ahora ya pues cortaré con esa medida los otros cuatro vale mientras mientras los niños siguen cortando esto yo voy a medir las otras tablas las del ancho vale pues ya ha marcado esta madera que es para el ancho aquí como veis va a ir así bueno así pero aquí de esta misma pieza he podido sacar dos vale así que bueno cuando acabemos de cortar esas cortaremos estas para poder atornillar luego los paneles en resí lo que voy a hacer es cortar de este trozo de madera que es como cuadrado voy a cortar unos cachitos así para que entonces luego pues le ponga estos en este lado y estos en este lado y se mantenga bien atornillado entonces m de medir y nada por lo que va a hacer simplemente es ponerlo así y hacer una rayita que a la altura y voy a cortar de estos cuatro pedazos vale pues ahí tenemos la marquita y ahora de este haré cuatro por supuesto he hecho un fallo porque se me ha olvidado calcular el ancho de la madera así que bueno pues como os podéis imaginar aquí me sobran pues como unos tres o cuatro centímetros así que bueno le voy a hacer ahora una raya aquí y voy a cortar esta pieza de esa medida menos mal que lo probado antes de cortarlas todas esta está perfecta me va de aquí aquí pero claro como he cortado está con todo el ancho del banco pues al final me sobrará un cacho porque ya el ancho de la madera le quita un poco el ancho de las dos bueno que tengáis eso en cuenta antes de hacer el mismo fallo que yo bueno pues ya le he cortado la pieza la arreglado y ya se ha quedado perfecto así que ahora voy a hacer las demás con esta medida entonces la estructura va a ir como así vale para llevar aquí una tabla que otra tabla y aquí esta pieza en medio para poder atornillarlas bien y lo que va a llevar es otra tabla más de altura vale va a tener el doble de altura de lo que tiene ahora bueno las tablas ya las he cortado ahora sólo me falta cortar de esta pieza otras tres así seguiría la construcción está ahora las piezas cortadas me canso mucho con la sierra de mano pero ya sabéis que me da miedo usar la otra esto sería la estructura con las piezas cortadas y montadas bueno ahora me falta voy a lijar un poquito voy a encerrar y atornillar pero eso ya mañana porque ahora ya son bueno casi las 9 ya se está acabando la hora de hacer ruido aquí en alemania y encima hoy es eurovisión y lo quiero ver así que venga mañana seguimos con lo demás días ya estoy aquí de vuelta he estado pensando por la noche que a este cuadrado por así decirlo a lo mejor cuando le eche tierra se hincha y le falta estabilidad en el centro sí que he pensado que de esta pieza de madera voy a cortar otra para el centro se la voy a poner así tumbada así de canto para evitar que se ensanche cuando le eche la tierra y tenga tanto peso dentro que se vaya a bombar así que bueno voy a cortar esa pieza y ya después me pongo a lijar cortar y me he dado cuenta de que le va a quitar demasiada altura ya que tiene casi la misma altura que esto le va a quitar casi la mitad de altura en el sitio donde se la pusiera así que he cogido esta tabla que es más fina que no le va a quitar tanta altura así así que como es más finita igual he pensado ponerle dos ponerle una como aquí y otra como se me pone en una en medio ponerle dos así que bueno ya cortó la primera voy a cortar la segunda bueno ahora sí que sí ya es definitivo que se queda así bueno menos ese palo que le acaba de poner mi hijo le he puesto ahí las dos tablitas para intentar que tenga un poco más de estabilidad ahora me va a poner a lijarlo tornillos en la esquina bueno ahora lo que voy a hacer es aplicarle a la madera esta cera oscura de muebles como veis es así se unta en el rapo y se aplica sobre la madera lo suyo sería ponerle sería ponerle barniz vale pero no quería porque quiero que se le quede un toque un toque rústico así que he pensado que lo voy a hacer con cera no es lo no es lo óptima no es lo mejor para la madera pero bueno es lo que quiero hacer así que ya está yo súper contenta porque esta vez sí que me había acordado de ponerme guantes para hacer esto y al final el guante se ha roto y me manchó las manos igual y bueno en fin os enseño cómo va la cosa bueno pues así es como como voy por ahora le he echado la cera por fuera muy concienzudamente por dentro un poquito menos porque va a tener el plástico y no no me he preferido echarle cera por si acaso pero no he estado mirando cada recoveco me falta darle un poco por debajo luego le daré la vuelta y le daré por debajo lo voy a dejar ahora secar un rato y me voy a desayunar y lo dicho lo suyo sería que hagáis esto con barniz vale no es como yo he hecho hace como yo os digo que yo soy muy cabezeta bueno si alguien lo quiere hacer con cera que lo haga con cera pero vamos que lo ha hecho con cera porque soy una cabezona que lo correcto habría sido hacerlo con barniz pero me gusta me gusta mucho como está quedando voy a limpiar las manos voy a desayunar y luego sigo aquí lo he puesto del revés le voy a dar aquí por este lado ahora la cera y ya lo voy a colocar en su sitio bueno ya está todo encerado estoy súper contenta porque me parece que se ha quedado súper bonito le ha quedado un toque súper rústico que es lo que yo quería que no quería que se viera como demasiado moderno me encanta lo voy a colocar en su sitio y ahora lo que vamos a hacer es forrarlo por dentro con el plástico vale el plástico que voy a utilizar para forrar esto por dentro es un plástico para para estanques vale lo vendían en la tienda de jardinería había dos tipos diferentes de grosores de un milímetro o de medio milímetro iba a coger el de un milímetro pero la verdad es que se veía poco maleable se veía que iba a ser más difícil de maniobrar entonces bueno al final decidí coger el que era un poco más fino me dijo de la tienda que aún así era muy resistente la verdad se ve bien se ve bien duro no parece cualquier plastiquillo se ve bien duro y lo que voy a hacer es grabarlo con la grapadora por por todo el borde vale no os olvidéis cuando vayáis a comprar el plástico no vayáis a comprar justo lo que mide el bancal porque tenéis que tener en cuenta también la profundidad a ambos lados así que es mejor comprar de más el mío tiene un metro 50 por 50 y he comprado de dos por uno el plástico vale para que mejor que me sobre que que me falte porque luego si no es un problema he decidido empezar a agrapar aquí en el centro para que luego dependiendo de lo que me sobre a cada lado pues ya veré cómo le doblo las esquinas y si le corto o no entonces empezado a agrapar aquí ahora voy a agrapar toda esta fila de aquí aquí y luego vemos cómo hacemos las esquinas bueno pues así vamos por el momento vale este lado ya está todo agrapado también le metí un par de grapas abajo para que se quedara bien pegadito aquí y ver también más o menos lo que me queda aquí en la esquina como veis me sobra un poco lo que voy a hacer ahora será doblarlo grabarlo así como mejor pueda para protegerlo mejor este este palo de aquí y luego al final del todo ya recortaremos el sobrante voy a hacer lo mismo por aquí y seguimos bueno pues ya está el bancal jo estoy súper contenta y estoy muy orgullosa de mí misma de lo bien que ha quedado y hombre a ver por supuesto no ha quedado súper profesional el plástico tal pero bueno para mí estaba perfecto ya sabéis que yo tengo el lema de que es mejor hacer las cosas lo mejor posible que dejar un proyecto estancado por querer hacerlo perfecto así que bueno yo estoy muy contenta ahora le voy a echar compost y tierra y vamos a plantar nuestras plantitas aromáticas y también voy a sembrar algo de manzanilla y de perejil creo que también bien lo primero que vamos a echar es este saco de compost y luego vamos a echar este saco de tierra y luego me voy a poner a poner las plantas vale bueno he colocado las plantas más o menos en la posición en la que van a ir aquí va a ir la salvia el tom el tomillo y el romero que se llaman bastante bien entre sí en la venta no se suele llevar bien con nadie pero bueno he pensado ponerla y a ver si hay suerte el basílico se lleva bien con él con el perejil que lo voy a poner ahí son estas tiritas de papel que tienen las semillas dentro y luego lo que voy a hacer es simplemente de un sobre de manzanilla normal echarlo encima al final porque las semillas de manzanilla necesitan sol directo para para germinar vale así que eso lo último ahora voy a ponerlo todo voy a poner las semillas y bueno al final ya os enseño qué tal ha quedado bueno pues listo ya estamos ya tenemos nuestro bancal de hierbas aromático montado y listo aquí he sembrado el perejil aquí he echado las semillas de manzanilla os quería enseñar un poquito que ya me están creciendo por aquí algunas lechuguitas por aquí me están creciendo los rábanos aquí más lechuguitas las fresas van aquí estupendamente la mora va genial también por aquí ya está creciendo de todo aquí está creciendo el cale aquí también está creciendo más cale más rábanos las zanahorias estoy muy contenta con cómo va el huerto la verdad es que no me puedo quejar más lechuguitas por aquí he aprovechado el plástico que me ha sobrado lo que he recortado y se lo he puesto ahí atrás para que ya como está tapado por aquí encima al estar tapado por atrás pues puedo utilizar esta parte para guardar materiales de jardinería sin que se mojen vale como una idea pero para aprovechar el resto bueno pues esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo ya sabes lo que tenéis que hacer verdad darle like suscribirse al canal activar la campanita y seguirme en instagram que es gratis hombre un besito chao chau 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 chau